Carolina Ángel Arbeláez es la nueva directora de la Universidad de Antioquia C.D. Sonzón. Dicha funcionaria enfrenta grandes retos, tal como la permanencia de la institución en el municipio. La nueva directora es administradora de empresas agropecuarias y lleva siete años laborando con la Universidad de Antioquia. Comencé a trabajar en la dirección de regionalización manejando la estación piscicola del NUS y de ahí luego estuve en la Facultad de Ciencias Agrarias trabajando en extensión y bueno ahora que estoy acá pues quisiera también enfocar todos los programas que tenemos en la universidad en apoyar todo el tema agropecuario y agroindustrial y el potencial que tiene esta región. Entonces vamos a empezar a crear enlaces y vínculos con esos aliados estratégicos que tenemos en la región para poder lograr hacer foros, traer diplomados, cursos que fortalezcan pues como todo ese potencial agropecuario. Además señala la nueva directora que aumentar el número de estudiantes en la sede de Sonzón será uno de los propósitos a cumplir en el corto plazo. Entonces para eso hemos creado varias estrategias, una de ellas es empezar a crear un día en la UDA con las instituciones educativas, entonces los vamos a llevar a que conozcan la universidad, a que conozcan nuestros programas activos, a enseñarles también cómo pueden comprar el PIN y a que conozcan también todos los beneficios que tenemos en la universidad. Uno de ellos es el apoyo que tenemos con la familia Isaza, que nos regalan una beca para los estudiantes, ellos deben pagar algunas horas, pero pues esto es un beneficio muy grande para los estudiantes porque les dan un apoyo económico semestralmente. Para Carolina Ángel, uno de los ejes fundamentales para reactivar la sede de la Universidad de Antioquia en el municipio será la diversificación de la oferta académica. Estamos buscando alianzas con algunas de las unidades académicas, con la Facultad de Ciencias Económicas, vamos a intentar traer posgrados. ¿Qué pasa? Que a veces traemos muchas cosas y no tenemos una buena receptividad, entonces pues uno de los retos es también poder vincular mucho más la universidad con la comunidad, que se vean identificados, que quieran estudiar con nosotros, que aprovechen pues todos los beneficios que tiene estudiar en la universidad pública. Invitarlos a que estudien, a que ingresen, a que vengan y compartan con nosotros, que conozcan también todos los beneficios que tienen en la parte de bienestar, de recreación, cultural. Finalmente, afirma la nueva directora de la sede que se tiene planeado ampliar la sede física a la universidad con el fin de aumentar la oferta educativa.